Un problema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedes, un pedo dos juegos en la fantasía Con los ojos, con los miedos de luz, no lo mordimos Los labios, queriendo besar, son un motivo de amor Y me quedo mirándote a mí Y encontrándote tantos motivos Que yo concluyo que en mi motivo me jore esto Arte Popular Un aplauso Y me quedo mirándote a ti Y me encontrándote tantos motivos